El ejército israelí se está preparando para una lucha focalizada en la franja de Gaza. Según los reportes, al parecer se van a reanudar las incursiones del ejército en toda la franja. En el sur de Líbano, la fuerza aérea de Israel atacó infraestructuras de Hezbollah. Israel ya logró destruir parte del sistema de defensas aéreas de ellos. Y el general del ejército evaluó la situación en Raffach y dijo que, aunque se han eliminado muchos combatientes de Hamas, las brigadas de Raffach están al borde del colapso. Pero Israel ahora se enfrenta a un nuevo desafío político. Y es que recuerdan que hubo un ataque de misiles masivos desde Irán en abril. Pues uno de los altos mandos en Estados Unidos dijo que si se ocurre un conflicto con Hezbollah en el norte, Estados Unidos no va a poder apoyar como apoyó con Irán. El ejército israelí se prepara para la lucha focalizada, basada en inteligencia y hacer incursiones en toda la franja. Y esta es una actualización crucial porque indica que hay un cambio en la estrategia militar de Israel. Significa que Israel se va a focalizar en operaciones para neutralizar amenazas de forma mucho más efectiva, se podría decir. Las fuerzas de Israel ya realizaron operaciones para neutralizar amenazas y atacar infraestructuras estratégicas. Y uno, el más alto general del ejército israelí dijo que en Raffach aún hay muchos combatientes, pero la brigada de Raffach está al borde del colapso en el aspecto operativo y en el aspecto logístico. La organización del ejército islámico disparó porteros contra nuestras tropas, mientras que ciertas brigadas de Hamas lanzaron salvas de cohetes. Pero gracias a Hashem, el sistema de defensa aéreo interceptó dos de los lanzamientos que hubo contra Israel, que fue uno desde el norte de la franja, otro desde Raffach. Y está claro que Hamas intenta recuperar su poder en la franja. Hamas están produciendo armamento a partir de explosivos no detonados, así se llaman, en la franja de Gaza. Y en cada área que el ejército israelí se retira, Hamas recluta nuevos jóvenes para así poder recuperar sus fuerzas. Pero esto es aún más indignante, porque en el área humanitaria de Al-Bawazi, ahí Hamas está reconstruyendo talleres de armamentos más pequeños, más dispersos, para hacer explosivos no detonados. ¿Dónde están las organizaciones internacionales para condenar a Hamas que están utilizando la zona humanitaria? Ah, sí, ya me acordé. Están justamente en la zona humanitaria. Ellos, al parecer, son cómplices. Las organizaciones internacionales están junto a ellos y se hacen los de la vista gorda. Entonces, que no vengan a condenar a Israel, porque entenderán. ¿Cómo puede ser que ellos están viendo todo lo que hace Hamas y así se hacen de la vista gorda, mientras que cuando Israel nos defendemos, ahí sí se pone a lloriquear? Ahora, en la frontera norte, Hezbollah atacó cinco veces a Israel ayer y nuestra Fuerza Aérea de Respuesta Defensiva atacó a infrasas terroristas allá. Israel redujo significativamente la capacidad operativa del sistema antiaéreo de Hezbollah en la zona de Baalbek. Ahora les voy a contar un dato terrible, que se informó que en el aeropuerto internacional de Beirut, Hezbollah almacena armamento avanzado, incluyendo misiles balísticos. ¿Ustedes entienden el nivel de esto? Esto es una violación a la ley internacional. Hezbollah, al igual que Hamas, usa a su gente como escudos humanos. No, ustedes deben saber estos datos, porque cuando los antisemitas el día de mañana se quejen, cuando a Israel le toque defenderse, ustedes ya han entendido quién aquí tiene la culpa del conflicto. Hezbollah. Ellos son los que atacan y atacan, usan a su propio pueblo libanés como escudos humanos. ¿Y todo esto es auspiciado por quién? Por el régimen islamofascista de Irán. Y no es casualidad que esta semana varios comandantes de minicidas chiíes, musulmanes desde Irak, llegaron al Líbano. ¿Para qué? Para coordenar la llegada de miles de combatientes chiíes y hacer un ataque conjunto contra Israel. Israel triunfaremos, Hashem está de nuestro lado. Nunca vamos a permitir que nos hagan otro holocausto. Y aquí los islamistas estos están conduciendo a su propia gente a enfrentar un destino muy trágico. Yo le pido a Hashem que nada de esto ocurra, que simplemente haya paz. Mientras que ellos le rezan a Allah para que haya guerra, nosotros pedimos paz. Por eso también les agradezco a ustedes, porque ustedes piden por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. Y les agradezco por compartir nuestros videos, por mostrar la verdad. Y en cuanto a la política internacional, en Estados Unidos se declaró que no podrán ayudar a Israel en una guerra, si se produce una guerra en el norte. Esta declaración es crucial porque afecta las expectativas y la planificación estratégica de Israel. No es la primera vez que Israel estamos solos en momentos cruciales para cuidar nuestro destino. Pero lo cierto es que ahora hay una necesidad de adaptar la estrategia israelí en estos momentos. En cuanto a los líderes de Hamas en Qatar, se informó que Hamas planea trasladar sus oficinas de Qatar a Bagdad, o sea en Irak. Y esto es debido a la presión de Estados Unidos. Entonces bueno, hasta acá y con la ayuda de Hashem, que pronto haya paz, que pronto veamos días de alegría. Les agradezco mucho a ustedes por difundir la verdad, por mostrar lo que realmente está en el conflicto y por informarse con nuestra página. Ustedes saben que el propósito de estos videos es que ustedes puedan conocer lo que conocen, pero que ustedes tengan la sabiduría y los argumentos y puedan estar del lado correcto de la historia. Porque en esta página a mí lo que me gusta decir es no copan cuentos, no sigan narrativas, sino que sigan los datos, sigan lo que es la realidad del conflicto. Y nada más, les envío un saludo desde Israel. No olviden compartir, hacer like y todas las alegrías. Gracias.